Por el golpe viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una coseta de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico ya somos delico y morimos Y con el corrido del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Por el golpe viejo Por el golpe viejo Morro y el azúcar Y con el de aquellos botones Que pa' la fin Y que eran seguido Y han de brincar Me enamora el dinero Quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo Y un comando Mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 En el avión pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios Por los pecados No haces esto Por el golpe viejo Chao Siga la pata dando viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una cosete de chinos Que de retrato trae Al señor de la montaña De los drones Y demás Cuernos del diablo Y un comando A mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Guajo perfil El chaval Y se le extraña Este buen nunca se le olvida Delico, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados Pero si es esto El chavito de lo que se le oído ¿Qué es lo que se le oído? El chaval Es el chaval Pero un chaval Los botones que pa' la fin y que eran seguido y han de brincar Me enamoro el dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lo ven verguesa para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua En la sangre traigo el setecientos o no Venga de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos Y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios No es pecado, no haces esto No es pecado, no haces esto Pero el golpe viejo Que detallazo Pa' mensajear con la muerte Una cosete chino Que de retrato trae al señor De la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo Tomando a mi seguridad Viejo lobo en vergüenza Para el polvo traficar Dios siempre me cuida Y mi gorrita del agua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfiles a balones Se le extraña Este pues nunca se le olvida Delico ya somos delico morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón Por los pecados Pero si es esto Por los pecados A Dios le pido perdón a la fin y quedan seguido y han de brincar, me enamoro al dinero, quiero, quiero y quiero más. Cuernos del diablo y un comando de inseguridad, viejo lo ven, vergüenza para el polvo traficar, Dios siempre me puede, me gorrita de legua. En la sangre traigo el 701, de nada de uno pues vengo de uno, siempre maquiados pues no somos culos, bajo perfil el chavalón y se le extraña a un rey ser que nunca se olvida, bélicos somos bélicos, morimos y con el corrido del ángel azul le pido perdón a mi Dios, no es pecado, no haces esto. ¡Suscríbete al canal! Que detallazo va a mensajear con la muerte De una colchete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña de los drones y demás Cuernos del diablo tomando a tu seguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos uno Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Bajo perfil el chaval lo dice el extraña Este pues nunca se le olvida del lujo Ya somos del lujo y morimos Y con el corridón del ángel azul A Dios le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y con el corridón del ángel azul Y con el corridón del ángel azul Se trae a la fila y te dan seguido y hay que brincar Me enamoro de un héroe Quiero chile y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo en vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita del agua En la sangre traigo el setecientos o no De nada de uno pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida Delicos, somos delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Le pido perdón a mi Dios No pegas, no haces esto Ay Pero pobre pebejo Chau Siga la mata dando viejo Qué detallazo va a mensajear con la muerte Una cosete de chinos que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo Junto a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y mi gorrita me lo va En la sangre traigo el setecientos o no Melena de león pues vengo de uno Siempre maquiados pues no somos culos Bajo perfil el chavalón y se le extraña Que ese buen nunca se le olvida Delicos, morimos Y con el corrido del ángel azul Adiós Le pido perdón por los pecados Pero si es esto Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul Y con el corrido del ángel azul ruido del ángel azul Y con el otro Con el corrido del ángel azul Y con el crido del ángel azul El antepicatins Seis vuelvo mal Y con Marimos, y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. Y con el corrido del ángel azul, le pido perdón a mi Dios, los pecados no haces esto. ¡Suscríbete! 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 Que detallazo pa' mensajear con la muerte Una cosete chino que de retrato trae Al señor de la montaña, de los drones y demás Cuernos del diablo, tomando a mi seguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha mafiado pues no somos culos Guajo Vergil, el chabalón y se le extraña Este juez nunca se le olvida Delico, ya somos delicos, morimos Y con el corridón del ángel azul Adiós le pido perdón Por los pecados, pero si es esto Por los pecados, por los pecados, por los pecados Al fin, me quedan seguido y han de brincar Me enamoro al dinero, quiero, quiero y quiero más Cuernos del diablo y un comando de inseguridad Viejo lobo enverguiza para el polvo traficar Dios siempre me cuida y me gorrita de lengua En la sangre traigo el 701 Melena de león pues vengo de uno Siempre ha maquiado pues no somos culos Bajo Perfección La sangre traigo el 701 La sangre traigo el 701 La sangre traigo el 701 Gracias por ver el video. 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 Gracias.